No quedamos ya Tras levantadas Tengo morales Que ya no eres Oh Déjame ver tus actos de sentadento Gravedad Las consecuencias Y me se escapó en un taxi Para huir Como me trompé Los monstruos años Antes La tuya de fuego a Dios Al descubrir La tuya de fuego a Dios No se encontrará No quedamos ya La serenidad No quedamos ya 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 De tuya de fuego a Dios ¡Gracias!